La educación, lo que tiene que ser fundamentalmente es instrucción, es decir, que los niños aprendan a sumar, aprendan a leer, aprendan a escribir, aprendan historia, la historia verdadera, no las historias que inventan los nacionalistas. Yo lo que creo es que la educación tiene que servir para instruir, no para manipular a nadie, sino para, a través del conocimiento de la historia, de la literatura, de todo lo que es una gran nación como es España, tres mil años de historia, eso es lo que tienen que saber los niños. Gracias.